Una vacuna experimental contra el ébola ha demostrado un 100% de efectividad para impedir el contagio con el virus que transmite la enfermedad. La Organización Mundial de la Salud dice que se trata de algo sumamente prometedor porque, según los resultados preliminares del estudio realizado en Guinea, sería posible inmunizar a la población amenazada. Carlos Aguiar nos amplía la información. En el 2014, una epidemia de ébola mantuvo en alerta al mundo entero. El brote comenzó en Guinea y se extendió a Liberia, Malí, Sierra Leona, Nigeria y Senegal en África. Algunos pacientes llegaron a Inglaterra, España y Estados Unidos. Más de 13.000 personas fueron infectadas en África y al menos 5.000 murieron en esta amenaza de pandemia. Causa fiebre, causa sangrado interno, sangrado externo, fallo renal, fallo hepático y la razón por la cual están mortales porque no hay tratamiento y no hay vacuna. Una amenaza que podría ser parte del pasado, la Organización Mundial de la Salud anunció que la vacuna que se ensaya desde marzo en Guinea en más de 4.000 personas ha sido todo un éxito. Este análisis dictamina una protección del 100% porque ningún paciente vacunado presentó ébola, pero la realidad es que el intervalo de confianza es entre 75 y 100, dice. Y aunque la epidemia cedió terreno por las cuarentenas en grandes zonas y los exhaustivos mecanismos de control, algunos casos persisten. Me gustaría decir que sí es efectivo. Esto va a cambiar el juego. Va a cambiar el manejo del actual brote de ébola y futuros brotes, narra la directora. Las autoridades aseguran que lo complicado es conservar la vacuna, pues debe estar a una temperatura extremadamente baja. Ahora la investigación se centra en cuánto dura la inmunización y en cómo optimizar el almacenamiento y traslado de la vacuna. Las autoridades son optimistas sobre el fin de esta epidemia, Ilia. Regreso contigo. Esperemos que así sea. Muchas gracias, Juan Carlos.